Si consigues alcanzar a entender su lenguaje, todo lo ha robado. ¿Ah, sí? Sí. Mira, a ver. El otro día escuché en una radio, un crítico, ¿eh? Y no vio nadie. Y dijo, textualmente, una inteligente utilización del fuera de campo. ¿Y qué quería decir con eso? Que en la peli no pasaba nada. Todo estaba fuera de campo, o luego no había nada. Bueno, es que, ahora que lo dices, ¿sabes? Esa chica que hay con cara simpática. Ah, disimulada. Bueno, escribió en La Gaceta que una película viene a ser algo así como un ejercicio de estilo. Bueno, eso es un otro día que yo lo vaya a cada medio y dice que la peli era modernita, pero era un bodrio de donde venés. Bueno, este año la medalla del actor de revelación se desdobla. A partir de ahora habrá una categoría masculina y otra femenina. Los nominados este año en la categoría de actor de revelación son Tom Holland por lo imposible. Emilio Gavira por Blancanieves Joaquín Núñez por Grupo 7 Álex Munez para Osnel Salvachos, los niños salvajes Y la medalla es para Joaquín Núñez por Grupo 7 ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias por la medalla! ¡Muy bonita! ¡Preciosa! ¡Preciosa! Y me gustaría compartirlo con mis compañeros de revelación Sobre todo con Emilio Gavira Encantador Un tío que tiene dos metros de corazón Dos metros largo Con Álex y con Tom Y sobre todo compartirlo con ese pedazo de familia impresionante Que somos el Grupo Siete ¡Aplausos! ¡Aplausos!